Hey guys, good afternoon, how are you today? Nice to have you back. And now, I will give the answers for activity number 14. Ok, vamos a dar la respuesta de la actividad número 14. Y aquí volví a realizar las tablas que habíamos checado en las sesiones previas para poder dar respuesta a la actividad. El día de hoy yo no voy a escribirlo en español porque voy a escribirlo en inglés pero al mismo tiempo voy a estar hablando en español. Entonces, yo no lo voy a hacer una vez en inglés y una en español. Solamente lo voy a hacer en inglés. Pero ustedes recuerden que sí es necesario que para esta actividad lo hagan tanto en inglés como en español para que puedan entender un poquito mejor el significado. Ok, so, let's get started. Dice, my full name is... Mi nombre completo es... Y aquí voy a poner mi nombre completo. Oliver Alejandro Álvarez Espinoza. And I am years old. Y yo tengo 29 años. Y esa información está aquí arriba. ¿Se fijan? I will travel from... Yo voy a viajar desde... United States of America. Yo voy a viajar desde Estados Unidos. ¿Hacia dónde? Voy a viajar a México. Y voy a viajar en avión. I will travel by plane. The departure date will be on. And here is the departure date. Monday, 14, 2021. Monday, 14, 2021. And I will return on... Return Wednesday, 23rd. And I will return on... Wednesday, 23rd, 2021. My trip will last 10 days. Mi viaje va a durar 10 días. Y mi presupuesto es de aproximadamente... 2,000 dólares. ¿Ok? Eso ya lo completé. Ya lo completé. Y ahora lo que sigue es llenar otra ficha. Pero para mi acompañante. Básicamente va a ser la misma información. Nada más que aquí voy a poner el nombre de mi acompañante. Que en este caso es Ana. My full name is Ana. H. Ella no tiene 29. Ella tiene 28. Pero recuerden que como estoy hablando de mi acompañante. Es como describirla en tercera persona. Entonces no voy a poner my full name. Voy a poner... Porque my full name significa mi nombre completo. Y no, no es mi nombre. Es su nombre. Her full name is Ana. And she is 28 years old. Estamos hablando en tercera persona. She will travel from USA to Mexico by plane. Las fechas y los lugares no van a cambiar. Solamente cambia el pronombre. She es para mujer. Recuerden que para hombre es he. The departure day will be on Monday 14, 2021. Ella también va a salir el 14 de julio. Y... And she... Y ella regresará el miércoles 23 de julio. Her trip will last 10 days. And she will spend approximately... Creo que ella va a gastar un poquito más de dinero. Yes, of course. $3,000. Y ahí lo tienen. Para mujer van a poner she... O van a poner her... Y para hombre van a poner he... O van a poner his... ¿Ok? Ese tema ya lo vimos con anterioridad. Por eso, aquí la indicación decía... Tendrás que elaborar un texto en inglés... Con toda la información... Y... Con tu información... Y otro texto con la información de tu acompañante. Recuerda que debes adecuar los pronombres... Y la conjugación de los verbos según corresponda. Y aquí lo tienen. En vez de poner... I... Que significa yo... Vamos a poner she... O vamos a poner he... Si es hombre... Y en vez de poner my... Que significa mío... Voy a poner her... Que significa suyo... O su... De mujer... O si fuera... Hombre... Pondríamos his... Que es su... De él. ¿Ok? Pues sale chicos... Entonces... Con esto terminamos la clase del día de hoy. Que es el proyecto parte 1. Y el día de mañana... El día viernes... Vamos a continuar con... La última sesión... Donde vamos a terminar nuestro proyecto. ¿Ok? Have a nice day. Take care. Good. Bye.